Un día y más, volviendo hacia el pasado, se esperaba demasiado, me sorprendo a darme cuenta que unidad ¡A usted! ¡A que se diga! ¡A usted no se debe obligar, lo que le explica, la fecha de vida revolucionaria! ¡A usted! ¡A usted! ¡A usted! ¡A usted! ¡A usted! ¡A usted! ¡A usted!